Hola chicas, ¿cómo están? Sean todas ustedes bienvenidas a un nuevo video. Chiquito el video, random, pero ya saben, trayéndoles todo lo nuevo, lo que acaba de llegar a la tienda de cosméticos Harry Cosmetics. Se encuentra ubicado en Boulevard Coacalco número 118, pero relax, si tú no vives ni tantito cerca de aquí, hacen envíos a toda la República Mexicana, y también hacen envíos fuera, ¿va? Así es que vamos a comenzar con el video, suscríbete y comenta. Bueno chicas, les comentaba que va a ser un video cortito, random, nada más les voy a mostrar lo nuevo que ha llegado a la tienda, lo que está disponible para que ustedes hagan sus pedidos. Y voy a empezar con este espejito de la marca Ultramo. Pero ya va a ser creo que costumbre el video pasado y este video en que los precios le salgan por aquí o por acá. Y miren, está padrísimo, es un corazoncito con alas y obviamente pues el espejo así es como se ve. Es de buen tamaño, me gusta, siento que es muy, muy, muy funcional, acomodándome estos pelos de muñeca de basurero. Pero está, está padre el espejito y supongo que va a estar muy, muy económico. Entonces, pues tenemos partida doble, bueno, bonito y barato, ¿verdad? Ahora vamos a pasar chicas a esto que anda por acá. Estos son vasos que acaban de llegar a Harry Accesorios. Pues recuerden que contamos con Harry Cosmetics, que es los cosméticos. Harry Accesorios que vende este tipo de novedades. Harry de ropa interior y Harry de electrónica. O sea, ya esto, esto es una industria, ¿verdad? Y pues miren, uno de esos vasitos es este. Este me encanta como para tomar agua de tiempo y controlar pues cuánta agua estás tomando, chicas. Porque miren, de aquí tú lo jalas y sale el popote. Entonces, está padre, es hermético para que no se te salga absolutamente nada. Y lo puedes traer en tu bolsa, voltearlo y el agua no se sale. Entonces, pues este es una ventaja, ¿verdad? De aquí, chicas, vamos a pasarnos ahora para los más pequeños estos. Miren, chicas, qué bonitos están. Miren, esto es para los niños, para que igual lleven su agua a la escuela. Yo me imagino, vean qué bonitos. Traen orejitas. Esto se abre así. Espérenme. Aquí le aprietan. Ahí está. Y el popote sale así. Entonces, también no va a haber problemas de que se te escurra, que se salga. Ahora, trae aquí su bandita para que los peques se lo cuelguen. La verdad es que está muy, muy padre. Hay muchos modelos de estos, chicas. Yo me traje, por ejemplo, dos para mostrarles. Este que es como de niña. Es una conejita. Y también hay varios de niños, chicas. De niños, ahorita les voy a mostrar. Hay de elefantitos. Hay de, pues, diferentes, chicas, diferentes. Dejen nada más meter este. Porque si no, ya ven que después ya no yo como acomodarlos. Miren, este es de elefantito. Es prácticamente lo mismo. Nada más se los muestro así. Trae sus orejitas en amarillo. Y pues resalta un montón el gris con el amarillo. Mascarillas Bioacqua de Puerquito. Esta mascarilla que fue muy famosa en su tiempo. Esta mascarilla que hace espuma completamente en la cara. Hubo un montón de reseñas. Esta mascarilla debe haber salido hace 5 años. Más o menos por ahí. Pero es buena. Por eso sigue en el mercado. Dejar de accesorios, chicas. También tenemos estas... Estas... ¿Qué les podríamos decir? Estas novedades. Miren, chicas. Aquí, pues, hay para varios gustos. Para varias necesidades. Vean. Porque también, también... Pues, estas... Estos objetos son de primerísima necesidad. Casi, casi como las tortillas, chicas. Entonces, pues, aquí hay de todo. Miren. Para que ustedes puedan escoger el que mayormente les apetezca. Miren. Ahí está. También llegaron esto a Harry Accesorios. Y, pues, ya saben. Sus pedidos van todo en conjunto. Hacen el pedido a Harry Cosmetics. Y les pueden meter de electrónica, de accesorios, de ropa interior. De todo, chicas. Ahora les voy a mostrar este paquetito, chicas. Vean. Este paquetito es... Dice que son delineadores mágicos. Y... Dicen que son contra el agua. Entonces, voy a sacar uno. Todos son iguales. Miren. Así se ve. Y, pues, lo voy a probar. Es de la marca Ultramo. Es de tono negro y es punta plumón. Ahí está. Voy a dejar que se seque. Lo voy a apartar, obviamente. Para quedármelo. Y ahorita, al final del video, le checamos a ver qué tal. Miren. También llegaron las esponjitas, chicas. Con sus vasitos. Tipo Bob Esponja y Patricio. A ustedes les llegan así, chicas. A su domicilio. Con tapita y todo. Y ustedes, pues, ya lo arman. Le meten una esponjita a cada vasito. Y, pues, así es para su venta. De estas, chicas. Lo que me gusta es que, miren. El vasito viene con ventilación. Para que no se te hagan bacterias en tu esponja. Entonces, pues, está cool. Y tampoco se te llena de polvo. Ni se te, pues, ensucia. Entonces, ahí está. Y a mí me gusta mucho ese empaque. Porque siento que sí cuida. Que cuida nuestra esponja, ¿verdad? Ahora, miren. También estos lápices. Estos lápices a mí. Yo tengo por acá el mío. Espérenme. Lo tengo a la mano, según yo. ¿Dónde está? Sí, miren. Está aquí. Porque de verdad que lo tengo a la mano. Ay. A mí me gusta un montón. Son estos lápices, chicas. Que, miren. De un lado es cera para peinar la cejita. Efecto, este, planchado de ceja. O ahorita que está de moda decirle, este, híbrida y eso. Pues, ahí está. Y también trae de este lado como un corrector. Que este te ayuda un montón a darle aquí, este, pues, a darle forma. Es que no tiene ahorita mucha punta para pasármelo. A darle como formita, chicas. Para que se vea. Vean, ya ven cómo, cómo sí marcó la diferencia. Para hacerle el huesito de la ceja y se vea con luz. Ahí está, chicas. Entonces, estos también son muy buenos. Les digo que yo tengo por acá el mío. Porque sí que me gusta. Y, pues, de estos, chicas, también les va a estar apareciendo el precio. Son de Ultramo. Y, nada más, ahorita les voy a decir. Trae 12 piezas cada paquetito. ¿Va? Espérenme tantito. Ay, cómo me están llamando. Espérenme. Ay, ustedes, perdonen, chicas. Pero, justo cuando me siento a grabar es cuando soy la persona más solicitada del mundo. Mientras estoy tirada como vaca sin hacer nada, nadie me molesta. Pero, bueno, ya. Sigamos con esta paletita de Bob Esponja. Que creo que ya había salido en un video anterior. No recuerdo muy bien en el video pasado. Pero, pues, miren. Es esta paletita. No, creo que esta es diferente. Sí, sí es diferente. Sí, sí es diferente. Y esta paletita es de la marca Ultramo. Y así es como se ven su espejito. Y miren nada más qué hermosos los colores. Uy, este amarillo marmoleado con verde. Vean qué bonito está. Se ve padre, padre la paleta. Y, pues, también les digo que el color, el color, el precio les va a estar apareciendo por ahí. Y, miren. Llegaron estos que son 24 piezas. Y son, dice que son lip oil. Entonces, es para hidratar los labios. Vamos a sacar uno. Viene como de diferentes sabores. Olores. Este huele a florecitas. Entonces, hay de... Pues, sí, más bien son como de lavanda, de vainilla, de menta, de jazmín, rosas. Y, pues, así se ven. Les digo que son como para humectar los labios. Esta paleta, ¿qué tal, chicas? Ahorita ya deberían de empezar a hacer sus pedidos y armarse. A estartarse. Porque, pues, ya se viene el 10 de mayo. Entonces, a las mujeres que nos regalen cosméticos, chicas. Y somos felices con los cosméticos. Entonces, pues, ya está... Vean el espejo. Está súper bonita la paleta. La brocha que siempre les digo que es una muy, muy buena brocha. Al ser doble. Miren. Está muy buena la brochita, chicas. Qué hermosos están los colores de esta paletita. Y, como les decía, ahorita se pueden armar. Empezar a surtirse para el 10 de mayo. Yo también he visto que venden mucho las chicas como arreglos florales. Como si fueran arreglos florales. Como arcones, pero de cosméticos. No sé si me entiendan. Yo creo que sí los han visto por Facebook, ¿cierto? Y se la rifan a estas chicas haciendo, pues, haciendo eso. Ahora vamos a pasar a este spray humectante facial de la marca Ultramo. Ultramo es un hidratante, humectante, calmante y refinerador de poros. Vamos a ver qué tal la broma está. ¡Oh! Huele delicioso. Deli, 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 chicas. ¡Oh, my goodness! Muy, muy rico. Ahora les voy a mostrar este, que es de la marca Ultramo. Y así viene empaquetado, chicas. Vean nada más. Vamos a abrir uno. ¿Vean qué bonito me dejó la piel humectante? Ya vieron el maquillaje del día de hoy. Lo hice con una paletita de la marca Ultramo. Si gustan, díganme. Grabé el video. Pero lo grabé cantando y bailando. Ya saben, uno desplayándose. Pero se los edito y le meto otro sonido. Y se los pongo por si gustan. Me gustó porque siento que se ve natural. Y lo hice con los brillitos de Ultramo. De las mismas sombras que traen. Así es lo que trae esta cajita. Un lápiz. ¡Oh! Este lápiz se ve potente. Agarra un color potente. Aquí dice el color. Y el labial. Que en esta ocasión. No es que sí. Les iba a decir que no. Pero sí son el mismo tono. Están padres. Y les digo que estos. Para su venta individual. Pues es un hit. Es un hit. Porque pues ya tenemos el color exacto. Exacto para que te delinees tu boquita. Y pues te la hagas más grande. O te perfecciones más tu delineado. Este chicas. También es de la marca Ultramo. Esto no sé bien que sea. Así es como se ve. Y es un plumón delineador. Mágico. Dice que es en tono mate. Es de secado rápido. Y también es resistente al agua. Chicas. Entonces. Aquí lo vemos. Ahí está. Porque pues obviamente hay que quedarnos uno. Ahora vamos a compararlo con el otro. Este. Es el de arriba. El tono. El delineado más grande. Entonces este también lo cortamos. Porque ya lo utilizamos. Y pues la caja. También les va a estar apareciendo. Cuál es el precio de esta caja. Y miren nada más. Qué hermosa paleta chicas. Es una paletota. Pale. Pale. Tota. 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 Está hermosa. Está gigante. Tipo Jane Charles. O hasta más grande. Y miren nada más. O sea. Ustedes le regalan esto a su mamá. Se lo regalan a una amiga. A cualquier persona. Con motivo. Del 10 de mayo. No. Qué cosa. Ah. Estén bien al pendiente chicas. Porque Harry me parece. Que está pidiendo propuestas. Para el día del niño. O sea. Para como resurtir juguetes. Y eso entonces. Y obviamente baratos. Entonces. Ahí esténse. Bien. 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 Pendiente. De las redes sociales. Para que estén enteradas. Cuando la abrimos. Ahí está el espejo. Y. Ay. Es que. O sea. Miren. Así está la paleta. Pero espérenme. Porque aquí tengo unos listones. Y cuando levantamos los listones. Así es como se ve. Esta primera parte. No hombre. Es que esto está. Chulo. 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 Vean. Nada más. No. 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 Con esta paleta chicas. Ya no necesitan ninguna otra. Si tú nada más ve los videos. Deciendo todo lo que les muestro. Cómprate esta paleta. Vean nada más. Qué hermosura. Cómprate esta paleta chicas. Yo creo que estas paletas. Van a volar. Porque es una paleta. Tan. Pero tan. Pero tan completa. Que yo. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Y miren. Aquí está la otra parte. Esta paleta. Yo me la voy a quedar chicas. Y con esta paleta. Voy a estar trabajando. Para un video de la canasta mensual. Este mes. No lo hice. Creo que no hice ni. En febrero. Ni abril. Pero. Pues mayo. Vean nada más. Yo creo que la voy a empezar. Y utilizar. Para hacer. Video tutoriales. De esta paletita. Y que ustedes. Este pues. La conozcan. Vean que tal. Está su pigmentación. Porque obviamente. O sea. Se ve hermosa la paleta chicas. Hermosa. 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 Pero me hace falta un acetato. Que hice. Puse doble. Está hermosa esta paleta chicas. Entonces. Este. Vale un montón la pena. Los colores. Todos los colores me gustan. Es que creo que trae. Ya todos los colores. Esta paletita. Entonces está. Muy. 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 Muy bonita. Grandota. Vean la serigrafía que trae. Muy femenina. Muy del día de las madres. Monedas. Gatos. Bueno. A mí me encantó. Esa paleta chicas. Y pues. Ahora sí chicas. Llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Disculpen. Tanta interrupción. Pero ustedes y yo nos miramos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Chau.